La idea central es justamente poner énfasis en cuáles son las problematizaciones que van surgiendo en esos informes, cuáles son los puntos más interesantes a atender, digamos, como cuestiones más críticas en el ingreso y que eso mismo constituya una condición para justamente proyectar, para potenciar alguna innovación que se pueda incorporar en las actividades de ingreso para el próximo año. Recordamos, secretaria, que ya se concretó un primer encuentro. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron algunas de las inquietudes? Bueno, debo decir que todas estas actividades, como vos lo dijiste recién, están en el marco de la preparación, de la construcción de este marco general desde la Secretaría Académica para las actividades de ingreso a la universidad en las distintas carreras. Y que, bueno, sí ya hubo otro encuentro específico del área de comunicación académica y de orientación vocacional y también del C-Paper, que es nuestro centro que se ocupa específicamente de la tecnología educativa. Y bueno, fue básicamente también con los mismos objetivos, generar este espacio de debate. Fue una jornada muy interesante, porque ahí surgieron justamente, se hicieron más visibles cuáles son las dificultades, los obstáculos, a veces, como también los aportes interesantes que hace cada una de las áreas, que fueron muy bien valoradas. Y básicamente, ahí surge la idea de constituir grupos de trabajos con un cierto sostenimiento en el tiempo, con una cierta continuidad. Y eso es lo que facilita también pensar la actividad en términos de proyectos de un mediano plazo, o sea, de un alcance que no sea tan próximo y que permita justamente hacer esas proyecciones.